Música esta muy bonita, a ver es como todo deseas es esta del otro una lina eres tan hermosa la mas preciosa es la mas hermosa otro nivel ese es todo esta un becho no puede ser es una vida de un modelo es esto esta lina eres tan hermosa la mas preciosa es un pedacito no se sabe la idea pero es un super buen modelo asi que muy bonita